Efectivamente, ha llegado el día chicos en el que le vamos a hacer un mantenimiento por completo a la jaula de mis periquitos Ya sé que no he empezado con la típica intro pero quería empezar con una intro diferente para un vídeo muy especial Ya que lo estaba pensando y es la primera vez que voy a grabar con mi cámara profesional a mis periquitos Hasta ahora los habéis visto grabados con el iPhone, pero bueno, hoy toca hacer ya un mantenimiento de la jaula La verdad que yo en mi cabeza iba a pensar, bueno pues vamos a intentar hacer este mantenimiento a medida que los periquitos lo necesiten No, digo pues a lo mejor dentro de dos, tres días porque ayer, vale, ayer hice mantenimiento de la jaula Pero como veis, mirad como está todo, o sea, estas semillas todas por aquí, no, bueno, es lo que toca Además ahí fijaros toda la suciedad que se ha ido acumulando ahí en la jaula, le daremos una limpieza Mirad, que guapa la hembra, tenemos que ponerle nombre chicos, ok, uy que bonita, que bonita que es chicos Y ahí tenemos el macho, wow, es que en cámara se ve mucho mejor O sea, es verdad que los iPhone graban bien y es cierto, de hecho, aquellos suscriptores que hayáis visto el vídeo Donde enseño mis nuevos periquitos o donde vamos a preparar la jaula, con el iPhone se ve bien Pues que con la cámara es otro rollo, se ve muchísimo, pero que muchísimo mejor En fin chicos, vamos a lo que toca, ¿no? Hacer mantenimiento, ¿cuál es el mantenimiento que les hago yo? Normalmente cambio de agua, lo que pasa es que el agua se lo cambié ayer porque ayer no sé qué pasó Que no se bebieron todo el agua, pero como que se derramó un poco de agua por aquí, no sé Había agua en el suelo y el bebedero estaba vacío, así que literalmente ayer les puse agüita limpia y fresquita Que ahí la tenemos, mirad qué pedazo de bebedero Les compramos, si no habéis visto dónde compramos este bebedero y cómo fue la experiencia Tenéis el vídeo subido en el canal, se llama preparando la jaula para mis nuevos periquitos Luego tema comida, es que hay que sobre todo aspirar ahí esa zona Mirad, ¿veis? Cómo está eso ahí de semillas, a ver si os lo puedo enseñar O sea, al final esta es la realidad de tener periquitos O sea, yo podía haber limpiado todo y deciros Ey chicos, mirad, mis periquitos nunca ensucian nada, está siempre todo perfecto Pero eso sería mentir, o sea, la realidad de tener periquitos o tener cualquier animal es esta Que ellos a veces van a manchar, a veces van a hacer de todo Bueno, a veces no, siempre Lo que pasa es que a veces necesitas limpiar la jaula una vez a la semana O a veces cada dos semanas o a veces cada dos días En este caso, como yo tengo mis periquitos en mi apartamento Lo limpio cada dos, tres días para mantenerlo clean Si yo tuviese ya mi local una vez a la semana Y cuando son parejas reproductoras, normalmente cada dos semanas ¿Por qué cada dos semanas? Porque una pareja reproductora no es bueno que les estés molestando No es porque yo no quiera limpiar o porque quiera que estén sucios Es porque no conviene estar molestando, sacando la bandeja, toqueando todo Porque se estresan y pueden no querer criar Entonces, por eso Pero normalmente, ya os digo, una vez a la semana suele ser más que suficiente Pero como estos cabroncetes están aquí viviendo en mi apartamento Y no en el criadero Pues bueno, tocará darle un buen clean Que por cierto, ya os aviso, no sé si este vídeo se subirá antes o después Por cierto, mirad como cantan, en cuanto manejo con la cámara empiezan a cantar Es que yo creo que les da miedo esta cámara Porque antes he grabado un vídeo en inglés para mi canal de inglés Animal Corner, podéis echarle un vistazo Es un proyecto que tengo en mente de hacer lo mismo que en Rincón Animal pero en inglés Por eso se llama Animal Corner Pero básicamente con los periquitos Ya os aviso, ya os digo, no sé si antes o después de este vídeo Ya estoy buscando un local para montar el aviario Ahora mismo estoy en el proceso de llamar a locales En cuanto encuentre un local iremos, firmaremos Y ya ahí me llevaré esta pareja de periquitos para el local Empezaremos a, bueno, pues ir a comprar una voladera Ir a comprar jaulas de cría Ir a España y traer mis periquitos Va a ser una serie de vídeos que van a ser brutales Así que bueno, el primer episodio de esa serie Ha sido un vídeo donde yo por internet busco locales y me los guardo Ahora va a tocar llamar Cuando vaya a visitar los locales en persona Haré un blog Y después, ya cuando vaya a firmar Haremos un blog y serán tres episodios Y luego ya empezará la serie de Montando el aviario de Rincón Animal Que eso va a ser una auténtica locura Que como digo, pues bueno, va a ser una serie interesante, ¿no? Comprando la voladera, comprando jaulas, accesorios, nidos Luego yendo a España a recoger mis periquitos En fin, va a ser de locos Pero ahora vamos a lo que vamos Que en este caso es hacer el mantenimiento Mirad cómo se pone la hembra De hecho el otro día en comentarios alguien me decía No, Pedro, es que esa hembra revísala Porque tiene pinta de estar enferma Están locos, ¿vale? O sea, están locos Y les gusta mucho jugar Ahora simplemente está ahí descansando Y mucha gente yo creo que se pensaba que estaba enferma O le pasaba algo por la cara que tenía Y es que tiene cara así Porque es literalmente pseudoinglesa Es mitad inglés, mitad australiano, ¿vale? Pero de hecho el otro día Y esto los que me sigáis en Instagram Lo sabréis Se me escapó mi hembra de periquito De hecho, ¡boom! Ahí os va un clip Bueno, no sé si se va a llegar a ver Pero efectivamente, chicos Estaba haciendo el mantenimiento de la jaula Que la verdad que hoy la han liado Estaba todo muy sucio Entonces estaba aquí haciendo la limpieza Y agarra ahora la hembrita y el macho Para ver qué tal estaban Y la hembrita pues Ha decidido darse una vueltita por aquí Guau, pues es que ahora no voy a poder agarrarla Ven 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 A ver ¿Está aquí otra vez? Sí, está ahí Mira ¿Dónde? Ah, otra vez Ese ya ha sucedido Ven Ven Súbete al dedo, ¿eh? Ah, no quiere No quiere Bueno Pues paciencia Después de haber visto este clip De cómo se escapaba la hembra Y de cómo de hecho Estaba ahí arriba ¿Vale? Que yo ahí arriba Pues como veis No llego bien Entonces ella estaba ahí arriba Y fue impresionante O sea No conseguimos agarrarla Estuvo volando por la casa Pasándoselo bien Hasta que luego ella bajó un poquito Ya la pude agarrar Que de hecho Ya digo Se dejó agarrar bastante fácil A pesar de que estuvo voleteando por toda la casa Entonces bueno De hecho algún día Igual hacemos un vídeo Soltando a los periquitos Para que puedan volar Porque si esta jaula es un poco pequeña Entonces seguramente haga un vídeo Donde los liberemos por la casa Y se den un vuelo Si os gusta esta idea Dejadmela en comentarios Y la hacemos Pero Para tema limpieza ¿Vale? Por cierto Esto Es que se me van ocurriendo ideas Porque tengo muchas cosas que contaros Normalmente cuando pongo la mano en la jaula No se suelen asustar ¿Vale? Igual ahora se asustan un poco por la cámara Si es que por la cámara se asustan Pero ya os digo Que vienen bastante domesticadillas Vienen bastante tranquilos Pero bueno Vamos con la limpieza chicos Que en este caso Aún no he subido el vídeo Hay pequeño fallo mío Esto que os voy a enseñar ahora Era parte de un regalo para Erika Que por cierto Erika ya lo recibió Hace como dos semanas Pero aún no os he subido el vídeo Es un blog muy guapo Donde compro esto Es una aspiradora Dyson Si buscáis aspiradoras Dyson Vais a ver que si Son muy caras Pero Aspiran muy bien Y para el aviario Me viene genial De hecho No sé si aquí se va a poder ver En el tanque Tiene un montón de semillas Y es que me viene genial Para el aviario De hecho Esta Dyson La que uso para casa Seguramente la use también Para el aviario O me compré otra Dyson Solamente para el aviario Porque es que son Absolutamente impresionantes Es verdad que es una aspiradora Muy cara Porque son aspiradoras Muy caras Pero es que aspiran Absolutamente Muy bien Así que chicos Ahora seguramente esta parte Le baje un poco el volumen Yo en edición o algo Porque no quiero dejaros sordos Pero Básicamente toca aspirar La verdad no creo que haga tanto ruido Está en el modo de poco ruido Así que Creo que será suficiente Pero Mira Os enseño ahí un poco Para que veáis Por supuesto Que yo podría barrerlo Pero Si tenemos esto de aquí Es mucho más fácil Además Ya veis que es de mano Funciona con batería 40 minutos de batería Para poder aspirar Y yo creo Sinceramente Que en 40 minutos Tienes tiempo Más que de sobras Para poder aspirar Toda la casa Todo el aviario O lo que necesites Así que Creo que esto puede ser Una muy buena opción Para el aviario Incluso parece que le estoy haciendo Promoción a Dyson No Esto no está potrocinado Lo pagué yo de mi bolsillo Y no fue poco En este caso Ahora que tenemos por aquí La Dyson Ya hemos aspirado La parte de fuera Está perfecto Esto ha quedado muy bien 10 de 10 Pero tenemos que aspirar La parte de dentro Para la parte de dentro Lo primero que voy a hacer Es bajar la Dyson de ahí Que la he dejado ahí arriba Vamos a dejarlo aquí Aquí fijaros que tengo también la comida ¿Vale? Porque la verdad que la comida La dejé aquí Porque estoy echando Todos los días comida Como es obvio Tienen que comer diariamente Y vamos a abrir aquí O vale ahí Vamos a abrir del otro lado Y vamos a sacar la bandeja ¿Vale? La bandeja que la tenemos Que sacar con cuidado Para no Molestar a los pequeñajos Y sobre todo Para no sacar Toda la suciedad ¿Vale? A ver Ahí está ¿Veis? Ahí tenemos toda la suciedad Entonces Con la bandeja Hay que hacer dos cosas ¿Vale? Un momento Vamos allá Vamos a agarrar primero La aspiradora Y le damos una pasada A la bandeja Para quitar todo Y ahora fijaros Cómo se ha quedado la bandeja Bueno pues ahora os voy a enseñar Otra cosa que es muy útil Y que ahora aquí en casa Lo puedo hacer En el aviario En un futuro No lo sé Todo dependerá Del tipo de aviario Pero básicamente Esto consiste en darle Una buena limpieza A la bandeja Por cierto Vamos a encender Las luces Uff Ahora sí que sí Ahora sí Pues ahora que tenemos esto Tenemos dos opciones ¿Vale? Esto se puede dejar a remojo Con agua normal ¿Vale? Agua normal Por cierto Esto es un truco que descubrí En este fregadero Es increíble Porque tiene una manguera Podemos dejarlo aquí Con agua normal Y obviamente esto va a Ablandar un poco la suciedad Pero para mí El mejor truco Es poner agua caliente Y darle con el agua caliente Ahora existe otro truco Que es mucho mejor Y el truco es Si tenéis una calentadora De agua Como esta que tengo yo Por aquí Vamos a ver si puedo Hacer todo a una mano Abrimos por ahí el agua Ponemos el agua por aquí No hace falta mucha ¿Vale? Con un poquito de agua Es más que suficiente Lo voy a dejar ahí Ahí, ahí Vale Perfecto Ahora ponemos esto por aquí Cerramos Vamos a cerrar esto de aquí Y vamos a darle al botón Vale De momento no está enchufada Por cierto aquí Fijaros tengo un reloj Muy guapo este reloj Me lo encontré en la calle Aquí en Suiza regalan muchas cosas Esto estaba en la calle Con un cartelito de gratis Bueno Alguien que se compró un reloj nuevo Y este lo estaba regalando Y está muy guapo Eso sí Voy a desconectar el reloj Y ponemos La calentadora de agua Tengo tres enchufes Pero bueno Como este enchufe es grande Pues no me cabe todo ahí bien Así que vamos a dejar que El agua se caliente Mientras el agua se calienta Luego la pondremos aquí Y vais a ver como toda la suciedad No llega a desaparecer Pero casi Entonces es un muy buen tip Mientras el agua se calienta Volvemos aquí a esta zona Y vamos a encargarnos De aspirar todo lo demás ¿Vale? Fijaros En el suelo se ha caído alguna semilla Y por cierto No Para los que estéis pensando Que esto Es solo con la manguera pequeña Tiene una manguera grande Y es como una aspiradora normal Pero yo tengo esta pequeña Porque para el aviario Me va muy bien ¿Vale? Entonces mirad Ah, por cierto Pequeño detalle Sí Esto que tengo aquí Es de la anterior casa Es un frigorífico Y lo tengo que poner a la venta Pero aún no he tenido tiempo De ponerlo a la venta En segunda mano Ahora vamos a girar un poco esto Un momento Vamos a hacerlo con la mano mejor En vez de con la aspiradora Vamos a hacer las cosas bien Voy a intentar ver Si consigo aspirar Toda la suciedad Que tenemos ahí en ese borde ¿Veis? Toda esa suciedad Que hay ahí en ese borde Pues bueno Voy a intentar aspirarla De la mejor manera posible A ver si hay suerte Y se consigue Ay, no cabe por poco Pero bueno De hecho yo creo que Si lo hago así No creo que tenga suficiente Bueno, algo sí que absorbe Pero no todo Siempre se va a quedar ahí Algo de suciedad Pero lo que sí que podemos hacer Es poner otra vez El modo normal Y con cuidado De no molestar mucho A los periquitos Podemos poner el tubito Por aquí ¿Vale? Y de esa manera Dejamos todo super clean A una mano quizás Es un poco complicado Buah Creo que va a ser imposible Bueno Por hoy lo vamos a dejar así Creo que es suficiente Un día que tenga más tiempo Pongo la mano dentro Y lo intentamos raspar un poco más Vamos a cerrar por aquí Mientras tanto Como os decía El agua ya está ready Por cierto Estos son platos Que he limpiado antes Y ya están secos Let's go Esto es lo que uso Para secar los platos ¿Vale? Es un aparato muy chulo Recomiendo comprarlo en Ikea Está muy muy guapo Lo recomiendo 100% En fin Ahora que ya tenemos El agua caliente Uy Segundo Le he abierto sin querer Dios Tardiendo Como es obvio Vamos a poner El agua hirviendo aquí Vale La verdad Podría haber hecho Algo más de agua Creo que he hecho poca Para ocasiones más Que suficiente Chicos Entonces Ahora esto Lo vamos a dejar un poco ¿Vale? Porque este agua hirviendo Lo que va a hacer es Para empezar a desinfectar las bandejas Lo cual está genial Pero ahora hay que esperar un poco A que esto Pues bueno Se vaya reblandeciendo O sea se ponga más blandito Y luego ya lo podamos raspar No hace falta esperar mucho Con que lo dejemos unos segunditos Va a ser suficiente Mira Uff Tardiendo De hecho esto Con que lo dejes un poquito Ya más que de sobras No hace falta aquí Que esperes media hora Ahora le voy a dar al agua a tope Y ahora ya vais a ver Como la mayoría Ya va saliendo La mayoría No todo ¿Veis? La mayoría ya va saliendo De hecho ahora me tengo que comprar yo Aquí en Suiza una herramienta Para esa herramienta Para poder raspar Pero bueno Como es solo una pareja Le podemos dar incluso así con el dedo Ya veis que va saliendo muy fácil Pero cuando la suciedad Este más impregnada Y no salga tan fácil Como por ejemplo por aquí Pues lo ideal sería Utilizar una herramienta Lo que pasa es que yo no la tengo ¿Vale? Necesito una espátula Y no tengo ahora nada Y no quiero utilizar Cosas de cocina Porque eso son cosas de cocina Que usamos para cocinar Y no quiero usarlo para Limpiar suciedad de periquitos Entonces bueno Por ahí vamos a dejar esto así Que es como lo hice el otro día Más o menos Lo que pasa es que el otro día Lo dejé más rato Con el agua caliente Pero hoy como estamos haciendo un vídeo Pues no tardamos tanto en limpiarlo Si no este vídeo sería Extremadamente largo Ahora Un poquillo así de agua ¿Veis? Ha quedado ahí Algún puntillo Pero bueno Ya como digo Le daremos una buena limpieza Ahora Vamos a dejar esto así Que se seque un poco Porque si ponemos la bandeja mojada No es bueno De hecho mira Ya me estoy viendo ahí Que está sucia por el otro lado Entonces vamos a Darle con un poquillo de agua también Y así pues oye Limpiamos todo Ahí está Oye perfecto Perfecto muchachos Vamos a darle ahí un poquillo Vale Pues ahora sí que sí Hemos dejado la bandeja ¿Lista? No Listísima Como digo Le damos un poco así Para que no vaya muy mojada Sé que tengo un paño De hecho no sé si va a estar aquí Sí Efectivamente ¿Veis? Ahí está Con las cosas de los periquitos Este es como el cajón de los budgies Pues ahora con este paño Lo vamos a secar todo un poquito ¿Vale? Así Lo que pasa es que para secarlo Necesito dos manos Vamos a dejar la cámara aquí apoyada Que así con una mano Lo agarro Y con la otra mano lo seco Es importante secarlo Para el tema Humedades Hongos Y demás ¿Vale? Entonces ahí le damos un poco Fijaros Incluso podemos raspar un poco más esa suciedad Y ya está chicos ¿Vale? No hace falta tampoco aquí Que lo sequemos Al cien por cien Simplemente un poco de secado Y listo Ahora volvemos aquí a la jaulita Ya prácticamente terminamos con el mantenimiento Fijaros Mira Ahora han sacado ellos más suciedad Le damos ahí en un momentito Y ahora ya Vamos a agarrar bandeja La vamos a colocar Obviamente con cuidado de no molestarles Por eso lo hacemos despacito Ahora ya cerramos Cerramos del otro lado Perfecto Damos vuelta a la jaula Y ahí lo tenemos ¿Veis? Ahora es otro look Mucho más limpio Entonces aquí tenemos la comida Y aquí tenemos el cubo De la comida ¿Vale? Puse la comida aquí Esto en realidad es para hacer batidos Y tal Pero bueno Puse la comida aquí Porque no tenía otro cubo donde ponerlo Y así pues oye Les ponemos aquí algo de comidilla No hace falta mucho Al final es solo una pareja Listo Ahí se lo ponemos Cerramos Cerramos ahora aquí también Voy a dejar la comida ahí detrás De su jaula Un segundo Movemos la jaula un poquillo Ahí lo dejamos Y ahora voy a esperar A ver Si consigo grabar Como comen un poco Vamos a abrir por aquí Es que esta jaula es excelente Porque Puedes abrir por aquí Y fijaros Es un cajón fotográfico Increíble Mirad Para poder hacer fotos Y vídeos de los pájaros Es brutal O sea Más adelante Cuando yo ya Tenga una jaula buena para ellos Y ellos ya no estén en esta jaula Pues ya os digo Que van a estar muy muy bien aquí Para poder hacer fotos O sea Poder poner aquí pájaros Para hacer fotos O incluso a modo de transportín Ya os lo comenté en el otro vídeo Que yo creo que para transportín Esta jaula es perfecta Entonces Transportín y cajón fotográfico Dos por uno Bueno Quería grabar a ver si van a comer Pero yo creo que siguen muy tímidos Siguen muy muy tímidos Con tema Con tema cámara En fin No pasa nada chicos Cerramos por aquí Let's go Y aquí vamos a viajar A los pequeñajos Mira ahí como cantan ya Mira, mira, mira A ver Voy a hablar un poco más bajo Mira, mira Ahí ya está Ahí está picoteando el macho Esta mañana ha pasado algo gracioso Y es que Por lo visto les ha dado hambre Hoy a las 7 de la mañana Yo tengo literalmente Mi cama A no sé Dos metros Bueno, dos Ni siquiera O sea, metro y medio De donde están ellos Entonces Hoy 7 de la mañana Empezaban a entrar Los primeros rayos de sol Ha sonado la alarma Del despertador Yo todos los días Me levanto a las 7 Porque empezamos a trabajar A las 7 y media Erika y yo Hoy Erika ha ido a trabajar Yo no Entonces me quedaba en casa Trabajando en el PC Grabando vídeos y demás Y 7 de la mañana Claro, te suena la alarma Y tú dices Buah Dios Ya toca despertarse No me apetece nada Y de repente escucho Y eran ellos picoteando las semillas Tío, o sea Esta mañana ya Comiendo, desayunando Mira, están ahora comiendo juntos ¿Ves? ¿Ves lo que yo os decía? Es que son una pareja muy Se han unido mucho Se han unido mucho Mirad cómo comen Uy, qué bonito Qué bonito chicos Guau No sé cuánto me voy a poder acercar Bueno, no les voy a molestar más Les dejamos que coman Ahí tranquilitos Y yo chicos Sinceramente Esto vendría siendo todo En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Y bueno Oye, ¿qué más? Sin nada más que deciros Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo